Las espadas están en todo lo alto, pero los expertos en demoscopia no se la juegan todavía en varias comunidades. Los números están demasiado apretados, según aseguran. Comenta uno de los varones socialistas que, si bien el peso de Podemos fue decisivo en las anteriores elecciones, para la formación de algunos gobiernos autonómicos que cayeron del lado del PSOE. En esta ocasión, ni están tan fuertes ni es imprescindible que salgan para poder gobernar en todas las 200.AA, donde podemos mantenernos del poder. En la suya, puntualiza esta misma fuente, Podemos muy probablemente no sea necesario, pero los datos están muy apretados a estas alturas de la del partido. En todo caso, este dirigente socialista filma aún sin Podemos, hay partido. Hay algunas comunidades como La Rioja o Aragón, asegura un dirigente nacional del PSOE, donde corremos mucho peligro de perder la mayoría de gobierno. Sin embargo, desde la cúpula socialista aseguran que, según sus datos, para poder gobernar en Aragón, el PP tendría que sumar los votos de Vox y a una si no les alcanzaría. Cuentan desde la cúpula popular de la calle Génova que los regionalistas del PAR, con los que rompieron de forma abrupta hace ya unas cuantas décadas, podrían cerrar el acuerdo que permitiría un gobierno a tres bandas que arrebatase el gobierno a Javier Clampán. Sin embargo, replican desde la familia socialista que, últimamente, el PAR tampoco están en buena sintonía con los populares, tras la reciente petición de dimisión de varios dirigentes del PP de Arturo Aliaga, vicepresidente de Aragón y presidente del PAR. Y a esta réplica, cabe también dúplica del PP, desde donde, sus representantes aragoneses aseguran que el PAR está muy dividido entre los aliados y los enemigos del propio Aliaga. Queda claro con tanto argumento y contraargumento que ni PP ni PSOE tienen certeza alguna de lo que sucederá en la comunidad de Aragón, ni cuál será el desenlace de la negociación postelectoral si la hubiere, que todo apunta que sí. En la comunidad de La Rioja, que preside la socialista con Chandreu, el escenario se antoja reñido igualmente. En el caso del PP, su mayoría dependería de Vox, de la posibilidad de que alcance uno o dos escaños, mientras que Andreu está pendiente de un Podemos en horas muy bajas, tanto que puede costarle el gobierno. Por su parte, en la comunidad de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, el varón discoló, que dice lo que piensa, aunque probablemente no lo diga todo, depende de sí mismo. Desaparecido Podemos en la comunidad ya en la pasada legislatura. Sus allegados advierten que no será tarea fácil, pero que confían en revalidar esa mayoría. Si se les pregunta por Pedro Sánchez y su presencia en la campaña, responden que ellos están encantados de que les visite el presidente, pero que su campaña es autonómica, puramente autonómica, de acuerdo con los problemas que tienen los ciudadanos castellano-manchegos. El propio García Page no se ha cortado en un buen número de ocasiones, y ha manifestado su disconformidad con algunas de las acciones de Sánchez. Eso sí, se cuida mucho de que esas acciones sean afeadas por los diputados de las Cortes de Castilla-La Mancha, alegando, siempre, que son cuestiones que legisle la Cámara Autonómica, y que el PP quiere hacer política nacional, y no hablar de los problemas que afectan a los ciudadanos de Castilla-La Mancha, en Valencia también se tientan la ropa. Su presidente, Chimo Puig, admite que Podemos, uno de los miembros del Pacto del Botánic, está en horas bajas, pero aún así cree que tanto PSPV como Compromís, con el candidato y Joan Valdovi, se harán fuertes y sumarán, frente al candidato del PP, Carlos Mazón. Una vez más, en este punto tanto Puig como Mazón dependerán de la fortaleza de terceros, puesto que el PP no podría gobernar tampoco sin el apoyo de Vox. Los varones socialistas contienen la respiración y denuncian campaña sucia del PP, pero el PP advierte que quien les ha jugado sucio a sus varones es el propio Sánchez, con todas las concesiones hechas a sus socios independentistas. Las espadas están en alto, pero los expertos en demoscopia no se la juegan todavía en estas comunidades. Los números están demasiado apretados, según aseguran.